Hola, muy buenas a todos y equipos. Soy Alejandro Sabou y él es Mario Sabou de Living for Football y hoy vamos a ver un nuevo Chromebook. ¿Cuál? No sabíamos cómo llamarlo exactamente y decimos... bautizarlo, Backman. Si nos gusta el nombre, que puede ser, decírnoslo en los comentarios y lo cambiamos, no pasa nada. Es muy útil, ¿eh? Y muy eficaz, no lo olvidéis. Como ya sabéis por los vídeos anteriores que hemos subido, los Chrome Moves son movimientos que puedes usar en espacios reducidos para retener la posesión de la pelota y driblar a tu rival, más propios de fútbol sala o calle. Son considerados prácticamente acciones de fútbol freestyle y queremos recordarte que puedes ver el anterior vídeo a través de la tarjeta superior derecha o a través de la descripción del vídeo. Además, si no quieres perderte ninguna novedad, te recomendamos suscribirte para descubrir fantásticos trucos y consejos de fútbol y, sobre todo, entretenerte junto a nosotros y tu deporte favorito. Este Chrome Moves consiste en pisar la pelota y desplazarlo de una planta del pie a otra, con el fin de que tu defensor no sepa hacia qué perfil te vas a dirigir, pues el balón no va a parar de moverse, dándote así libertad para ir hacia atrás o hacia los lados y que no puedas robarte la pelota. La técnica para realizarlo es la siguiente. Como en la mayoría de los Chrome Moves, lo único que necesitas es práctica y paciencia. Este, en particular, no es muy complicado, por lo que seguro que lo dominarás al poco tiempo. Para empezar, el balón es mejor que lo pises con la planta del pie que está más próxima a la puntera. Esto te permitirá hacerlo de manera más ágil y coordinada que si la pisas con el centro de la planta del pie. Lo siguiente es poder coordinar la pisada del esférico y saltar con el pie de apoyo, así que, para ello, es mejor comenzar haciéndolo lentamente y sin saltar hasta que te familiarices con el movimiento. Una vez te hagas a él, intenta hacerlo más rápido e introduciendo pequeños saltos de puntera, ya sea quedándote en el sitio, yendo hacia atrás o hacia los costados. Lo más complicado de todo es aprender a mantener el cuerpo con los apoyos de puntera. Esto se hace así para poder desplazarte de manera cómoda tanto hacia atrás como hacia los lados. Así que, fuerza tu cabeza y a la vez que la pisas, mantén tu pie de apoyo prácticamente rebotando. Un buen ejercicio para esto es comenzar a pisarla y ser capaz de caminar hacia atrás rebotando. Esto, si lo practicas y dominas, te dará mucho dominio en la pelota y te sentirás mucho más cómodo para practicar los ground moves. Por lo que ensaya con ambas piernas y ponte a caminar todo lo que te haga falta. Y bueno equipo, esto ha sido todo. Si te ha gustado, déjanos un me gusta para seguir creciendo y poder subir contenido que os sea útil. Un saludo y nos vemos. No, no sé ni cuándo entrarles porque es que no paran, no paran. Ahí siguen, ahí siguen siempre que lo hacen. Mira, mira, es que encima me reta, encima me reta. Es que le voy a talar.